Desde el Estado Bolívar, el pueblo en la calle, en respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se genera más información en nuestro país. Volvemos al Palacio Federal Legislativo. Así es, el contacto lo establecemos desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde a esta hora se desarrolla este importante encuentro entre el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, con el excelentísimo señor Sayed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, en su visita oficial que realiza en nuestro país, visita que corresponde también a una agenda de trabajo que tiene por la región, donde tiene previsto visitar Nicaragua y Cuba durante esta intervención que se realiza el día de hoy acá en el Palacio Federal Legislativo. Ambos mandatarios han reafirmado su postura en contra de las sanciones impuestas por los gobiernos de Estados Unidos que han afectado económicamente a ambas naciones. Recordemos que Caracas y Teherán también comparten esta posición conjunta de defensa de la autodeterminación de los pueblos, enfrentándose a la más dura persecución por parte del gobierno estadounidense que ha impuesto medidas ilegales y coercitivas. Durante la visita oficial que realiza el presidente iraní en nuestra nación, podemos destacar que el día de ayer se realizó un importante encuentro desde el Palacio de Miraflores, donde se firmaron nuevos acuerdos para la cooperación mutua de ambas naciones. Los funcionarios se repasaron el día de ayer acuerdos de cooperación en materia estratégica por 20 años que ha sido firmado en el año 2022, también relacionado en materia energética, petroquímica, petrolera, ciencia y tecnología, turismo, agroalimentación, conexión aérea, defensa, cultura, entre otros temas que se abordaron en este encuentro donde participó el jefe de Estado Nicolás Maduro. En este encuentro realizado el día de ayer también se llevó a cabo la firma de nuevas medidas de cooperación con acuerdos en diversas áreas, entre las que destacan la cooperación en comunicación y tecnología de la información entre los ministerios competentes de Irán y Venezuela para el desarrollo en estas materias de conformidad a la igualdad, reciprocidad y respeto de las legislaciones internas. También se llevó a cabo la firma de un memorando de entendimiento en ganadería entre los ministerios de Agricultura y Tierra de Venezuela e Irán que tiene que ver con la exportación de carne congelada. A propósito de esta visita que realiza el presidente iraní en nuestro país, también se llevó a cabo la firma del requisito y protocolo sanitario para la exportación y comercialización de ganado hacia Irán. También realizaron una firma de memorando de entendimiento en la cooperación para fortalecer el transporte marítimo bilateral. Por Venezuela se involucra a la empresa estatal Corporación Venezolana de Navegación y la empresa similar de Irán, la operación portuaria y marítima entre ambas naciones. Podemos destacar que en este encuentro que se realizó el día de ayer desde el Palacio de Miraflores también se firmaron acuerdos de entendimiento para el establecimiento del Centro de Innovación de Irán-Venezuela entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y el Centro Internacional de Instalaciones Científicas y Tecnológicas basada en el conocimiento que tiene que ver con reforzar las capacidades académicas de ambas naciones. También se lleva a cabo un intercambio cultural entre los ministerios de cultura de ambos países para el periodo 2023-2028. Se tiene previsto también entre esta visita se consolida un programa de intercambio entre la Biblioteca Nacional de Venezuela y los archivos de las naciones de Irán para compartir materiales de fotos, microfilms, bibliográficos, entre otros. Podemos destacar que en estos encuentros que se han establecido durante esta visita del presidente iraní en nuestro país también se ha acordado crear un grupo de trabajo venezolano iraní para la cooperación técnica en materia de minería y la revisión de nudos críticos en este ámbito con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas de trabajo común en esta área. Durante la visita del presidente iraní en la reunión que se llevó a cabo desde el Palacio de Miraflores con la participación del jefe de Estado Único Las Maduro se realizó la firma de un memorando de entendimiento entre la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Ciencia y Tecnología en materia de becas universitarias esto con el principal objetivo de otorgar 50 becas para el periodo 2023-2024 de estudios en Irán a través de dicha fundación un trabajo que viene realizando también el presidente Nicolás Maduro con reforzar las capacidades académicas del sector estudiantil en nuestro país creando también el Sistema Nacional de Ingresos en el que se ha reaforzado durante las últimas semanas a propósito también de la culminación del año escolar que tiene que ver con garantizar las capacidades educativas para toda la población en las diferentes etapas de nuestro país. Durante estas reuniones que se han realizado a propósito de la visita del presidente iraní también podemos destacar un entendimiento entre la Superintendencia de Actividades Aseguradoras Venezolana e Irán para la cooperación en esta materia sobre la base del respeto y la igualdad. Durante este encuentro que se realiza en el hemiciclo o en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo pues el representante del Poder Legislativo venezolano diputado Jorge Rodríguez también ha puntualizado el firme paso de nuestro país en rechazar las medidas coercitivas y unilaterales que han sido impuestas a ambas naciones. Esa es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo cuando ya retornamos el pase al estudio. Adelante.